Muy buenas, os voy a enseñar una funcionalidad que hasta ahora no teníamos y que yo creo que es bastante útil para el club. Es muy rápido y es el tema de los bloqueos. Imaginaos que yo quiero bloquear de 8 a 10, tan sencillo como apretar la tecla mayúscula, le doy aquí al 10 y hasta ahora solamente aparecía el botón de reservar. Ahora nos aparece el botón de bloqueo. Entonces, si yo en vez de hacer una reserva de un grupo lo que quiero es bloquear el campo por mantenimiento, por ejemplo, tan sencillo como darle al botón y darle a aceptar. Y como veis, lo tengo totalmente bloqueado. Si yo quiero eliminar esto, tan sencillo como hacer clic en cualquiera de las celdas y aquí tenemos el botón de eliminar y volvemos al periodo anterior. También tengo la posibilidad de bloquear y ponerle un nombre específico. Pues imaginaos mantenimiento. Tengo la posibilidad de borrarlo, como he enseñado antes, y tengo la posibilidad de modificar el nombre. Imaginaos que esto en vez de mantenimiento quiero llamarle Torneo Canal Plus. Pues así de sencillo. De esta manera podemos bloquear unas salidas para que no estén disponibles tanto en recepción como en la página web. Así que eso es todo. Es bastante sencillo, pero si aún así tenéis alguna duda, como siempre, me decís. ¡Hasta luego! ¡Chao!